Quedé convencido de que la no cooperación con el mal es una obligación moral en la misma medida que lo es la cooperación con el bien. Nadie ha logrado transmitir esta idea de forma más apasionada y elocuente que Henry de Viu Turo. No ha contestado aún a mi pregunta. Un planeta en donde los monos evolucionaron de los hombres. Tiene que haber una respuesta. No la busque Tylo. No nos vencerá. Puede que no le guste lo que encuentre. Todo mi cariño y afecto, buenas noches. Todo mi cariño y afecto, buenas noches. A todos vosotros, mucha fuerza. Gracias a todos. Ánimo y adelante. Buenas noches. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del diablo. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o avaricia. Sí, matará a su hermano por poseerlo de su hermano. No le dejéis procrear en gran número, porque convertirá en desierto vuestras tierras y las suyas. Haced que se retire a la jungla, puesto que es el brazo ejecutor de la muerte. Vivo solo en sueños, despierto, confuso y maldito. Vivo solo en sueños, despierto, confuso y maldito. El síndrome del absurdo evitable. El síndrome del lo futuro diseñado por tu verdugo. El síndrome de votar a tu verdugo. Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del diablo. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o avaricia. Sí, matará a su hermano por poseerlo de su hermano. No le dejéis procrear en gran número, porque convertirá en desierto vuestras tierras y las suyas. Haced que se retire a la jungla, puesto que es el brazo ejecutor de la muerte. ¿Y por qué ha tenido al niño? ¿Perdón? Nada produce más CO2 que un humano del primer mundo, y usted ha tenido uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tenido? Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida. Lo mismo que 40 camiones. Haberlo tenido será equivalente a realizar 6.500 vuelos a París. Usted podría haber volado 90 veces al año, ida y vuelta, un viaje cada semana de su vida. Y eso no tendría el impacto en el planeta que va a tener su hijo. Ya, pero no creo que... Por no mencionar los pesticidas, los detergentes, los plásticos y los combustibles nucleares que se usarán para que esté caliente. Traerlo al mundo fue un acto egoísta. Fue algo brutal. Usted ha condenado a otros al sufrimiento. Si este asunto le preocupa tanto, lo que tiene que hacer es cortarle el cuello ahora mismo. ¿Qué dice usted? ¿O puedo hacerlo yo por usted? Puedo sacar mi cuchillo, hacerle una incisión en el cuello y marcharme. Yo cogería mi autocar y usted habría aportado su granito de arena al futuro de la humanidad. ¿Puedo hacerlo ahora? Yo aquí charlando y mi autocar que va a salir. Espero que supere esa gripe. Aunque no debería. Son agentes durmientes, entrenados y con el cerebro lavado. Si soy elegido, recibiré una... El síndrome del mediocre, transmestido de ganador y presidente rata. El síndrome de las palabras, radio libre en un mundo de esclavos. ¿Qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra quién es mejor y quién es peor? Entonces, el que no ganó, queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces, tiene que encontrar alguna excusa.